Ok, estamos Ah, sí, pero no quiero ¿Cómo hacen participar en un torneo que no quiero? Ok Vamos a ver A pequeña competición de amistad podría ser divertida Y quién sabe, uno de nosotros podrá ganar todo Sí, claro Bueno, no te vas tan bien con esa actitud Oh, ye, zero faith Ah, ahora es mi oportunidad Voy a volver Si te jugaré, me aseguro que te empiezo ¿Por qué te empiezo en esto? Solo como una herramienta para estudiar actividades humanas Ahora, si me excusas Mejor de mi Mi apologies Pero estoy miedo que animales no pueden participar ¿Qué? Eso es lo que quiero decir ¿Qué? 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 No lo dejaron Pórlalo ¿Qué? ¿Cómo se me hace? ¿Qué? Esto es... ¿Es bestísimo? ¿Algo? ¿Tienes aquí para adquirir el torneo de la Corte de la Corte de la Corte? ¿Entonces, quién? ¿Quién es competir? Cloud Strife. Oh, tú eres Mr. Strife. Como se hace, recibimos un mensaje para ti. Ok. Ok. Genial, sé, pero si me hace. Me alegra ver que te continuar con la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte, Mr. Strife. Puedo que un sanguíneo te consuma por muchos jugadores que lleguen. Signado, un espectro amable. ¡Buenas gracias! Esa es la letra, ¿no es? Una broma dentro de alguna especie? Bueno, todos están listos para unirnos. Buen suerte y tengas un buen tiempo hoy. ¡Buenas gracias! Hay varias que tengo que ganar todo para él. Titov. OK. 5 rounds of play. 5 rounds. A la derecha de la derecha de Kipi 8 de laới. Kipi Vangley, si quieres que quede la vez, salga 10 enviedes. Cada viaje empieza con un solo paso. Así que ponle tu mejor camino. Y busque a buscar tus primeros competidores. Si, si, vamos a hacer. Vamos a ver cómo los primeros competidores están creciendo. Empezaremos con nuestra primera parada. No lejamos a Regina pequeña. Ella es tan difícil como llegan. No me falta esto. Fue mal que no haya sido así. Como para nuestra segunda parada. No a la la la. ¿Dónde notas que te�as son de margen? No, es que no hay una niñañosa. Uygh. La Telfla, la Tufla, la Tufla, la Tufla. Es weniger bruja de que fuen era peor. Apoyo a laena. Vamos a hacer la segunda parte. Andrea es la imagen de la competencia. Yo a repetía que la Tufla no haremos. No, no. No, no. No, no. Pues bien, la Tufla, la Tufla es la vez de una victoria. No hay muchas opciones para Eren. ¿Qué hará ella? Eso cubre el estado de nuestra competición hasta ahora. Pero esto es todavía todo un día. Pero... pero... ¿Dónde va? Aquí es. ¡Donde! ¡Fuera! Esto es algo para jugar. ¿Tienes que hablar? Una vez que me saliera es como la opción de hablar con nadie. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah, perdón! Se crezca que fuéramos atrasando en la casa! ¡Aaah! ¡Felic es tan difícil! ¿Era el sol de los sabores de este? ¡Oh, hola, amigo! ¿Tienes tu otro opción? ¡Sin nombre de Félix! ¡Esto va a ser total malo! Todo bien? ¡Nos pareces un poco acelerado! solo recuerda que es solo un juego. ¡Hah! 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 jajaja hey ok voy a evitarlo con las cosas nuevas con no se que tienen, mira chicha puedo ver que tienen, pero... eso por ejemplo, regalo a los dos que están alrededor mío vamos a ir nuevo va, se me movió ahora se le pega feo a esos, pero eso no puede funcionar para... para eso lo ocupaba bueno para bueno, entonces si no puedo ver el... ok, eso me gusta si, ¿ves? oh, rider se le pega duro, pero es de 3 está complicado de usar o sea, no se va a usar mucho ¿qué otras venían? que eran 4, ¿no? las nuevas este dicho es power ok, 2 fue esta me gusta, es parecida al cactuar y... ¿cual otra vez más? ¿cual otra vez más? ya que el saltojo lo tenías, no es cierto o sea, muy bien es el otro que tengo es el otro que tengo es el otro que tengo es el otro que está estorbando también hay en estos 2, ese abajo y... y ¿cuál otro más? Este Ah, este, sí, pero ese Me parece muy peligroso Este lo que hace es No, raise the power Ok, venga por acá Vamos a quitar así como los más corrientillos Como Este más, lo puedo quitar Quitar tres Ok, quitemos Este Queremos Me quedo una más La chico es buena Pero cuesta mucho por usar No sé Un momento Es que es una historia de uno Y me di cuenta que siempre me dan falta Ah, bueno ¿Qué es esto? ¿Qué pasan todos estos los míos? No me puedo dar eso Pero es la idea ¿Qué es eso? Vamos a estar acabando X y nada Ya no vamos a usar varas Dale algo bueno Y si no, no importa Todas son altas Te necesito quitar Por lo menos Voy a quitar esa Está muy alta Es una más de una I'm ready I'm ready when you are I'm ready when you are Wait, so, uh Which do I leave with? Decorum be damned, folks Felix is taunting his opponent Bring it Bring it Do I want to use This Or this There's more where that came from No holding back Cloud is cool and composed His focus Unmatched Felix is gonna need to get his head in the game If he wants to win No, no, no 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 You're mine Wait Am I losing? All right Just gotta keep this up Bring it Cloud keeps the hits coming As he maintains a solid advantage Felix looks asleep at the wheel Wait, is he actually sleeping? No holding back Come on, man I'm gonna solid and ease up a little I'm gonna solid That's the way Bring it Cloud isn't letting up the pressure one bit Felix looks asleep at the wheel Wait, is he actually sleeping? You're mine You're mine Cloud's opponents have better watch out He's hungry like the wolf Shit amps I don't think a wolf He's going to take this He looks like a cloud could be the darkhorse in today's turn No olvides reportar tus resultados a los equipos de torneos Así que podremos hacer ese último campeonato oficial Me imagino Te vas en el 2 Ahí están los otros Ahí están afuera Hasta que todos se deben hacer como esa sala ¿Qué pasa si desgrano o se enoja? 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 Load. ¿Estás llegando a esto también? Solo como una manera de estudiar actividades de la humanidad. Mis disculpas. Pero soy... ¿Qué? No sé que somos animales, creo. Estás muy bien en este juego. Supongo. ¿Estás bien para ser... Supongo que descubrimos. Un poco de competición amable. Sí, bien. Bueno, no te vas a jugar. Ahora es mi turno. Voy a volver. Eso es. Quiero hablar con él. ¿Y Johanna? Si no puedo hablar con ellos, en verdad, quiere decir que no. No te vas a jugar. No te vas a jugar. No te vas a jugar. No te vas. Ok. ¿Cuántos intentos hay que hacer para restaurar? El número 3 Si, el número 3 Por ejemplo, el número 8 ¿Qué más? Dejado ¿Qué más? pero no está feliz y la mesa 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 entonces no hay problema puedo picarme otra vez pensé que iba a poder jugar contra ellos pero parece que no y 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